Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Por fin vamos a subir un video nuevo a este canal, que ya hacía unos cuantos días que no estábamos subiendo nada. Bueno, lo primero que decimos es que este es un canal en el que subimos videos de historia, precisamente para estudiar historia para nuestros alumnos y para el público en general. Pero, últimamente se está acercando fin de año y se está acercando también el final de las clases, por no decir que ya han terminado en muchos lugares, y por lo tanto decidimos seguir subiendo videos, pero en este caso que no tengan que ver directamente con temas de estudio, pero sí con temas históricos para pensar, para reflexionar y también para entretenernos un poco. En el video de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar con una pregunta. Te vamos a preguntar, ¿qué juguetes tenías cuando eras chico? Se ven en esta época de la fiesta, se regalan juguetes. Si sos un poco joven, digamos, si tenés pocos años, si sos un adolescente o un niño o niña, seguramente en este video vas a descubrir alguno de esos juguetes con los que juegan tus padres o también tus abuelos. Y si sos más viejo o más grande, por no decir viejo, como nosotros, en este caso vas a ver este video con algo de melancolía o con algo de nostalgia, porque seguramente vas a descubrir alguno de aquellos juguetes o juegos con los que te entretuviste en tu infancia y que alguno de ellos tal vez ha marcado parte de tu video. Bueno, ¿me acompañan entonces a ver este video? ¡Vamos! El primer juego o juguete que queremos recordar es uno que todavía se sigue jugando, aunque muy poco. Estamos hablando de las bolitas o los copos, como comúnmente los conocíamos. Se trata de un juego bastante sencillo con el que pasábamos muchas horas jugando y entreteniéndonos. Básicamente se trata de tirar unas pequeñas esferas que están hechas por los finales de vidrio y embocarlas en un hueco que estaba hecho en la tierra. Sí, sí, en la tierra. Jugábamos en la tierra. Muchas de las calles y de los patios eran de tierra y ahí jugábamos nosotros. Al invocar esa bolita se llegaba a un objetivo y se ganaba, pero había ciertos obstáculos en el medio. Por lo general el otro participante trataba de dividir con su propio coco, con su propia bolita, la del otro participante. Así que las tardes se pasaban entre esas partidas que se hacían muy largas y a veces recorríamos grandes extensiones en la calle y en los patios jugando con este entretenido juego. Este era uno de los juegos que queríamos recordar. Seguramente te trajo algún recuerdo. Otro de los juegos o juguetes que teníamos eran las figuritas. Cada programa de televisión, cada equipo de fútbol, cada figura famosa tenía su propia serie de figuritas que servían para completar un álbum y eran nada más ni nada menos que tarjetas de cartón con alguna imagen del famoso o de la serie de televisión o del programa al cual se hacía referencia. Estas figuritas también se podían intercambiar entre distintos chicos o chicas para ir completando los álbumes. Pero también servían para jugar distintos juegos. Por ejemplo, la tapadita, el chupi, que se llamaba una que no era chupi como este que aparece acá, sino que era el chupi, que era pegarle con la mano, la palma de la mano a la figurita para dar la vuelta y así se ganaba todas las que estaban acumuladas. Los jugadores de fútbol, por lo general, los clubes de fútbol tenían sus figuritas que eran de cartón redondas. Las más famosas eran, por ejemplo, la del auto fantástico, la de los superhéroes o la de los chips, que no eran papas fritas, sino que eran una patrulla motorizada, unos policías motorizados que resolvían crímenes, no como estos que ves acá. Vamos ahora un poco más atrás en la historia y vamos a recordar un juego que yo nunca jugué, pero que siempre me llamó la atención. Estamos hablando del valero. No, ese no. El valero consta de una bola de madera o semiesfera que tenía un agujero y un palito en el que había que tirar la bola para arriba y embocarla. El palito. Las bolas estaban atadas en un hilo, a través de un hilo o una cuerda. Por lo cual se hacía bastante dificultoso el embocar en ese agujerito el palito del valero. Tal vez por eso yo nunca lo jugué. Nunca fue bueno para ese tipo de cosas. Así que no. Se desconoce el origen de este juego, del valero, pero se tiene registro de que se usó en varias zonas de Latinoamérica en épocas precolombinas y en Europa a partir del siglo XVII. Otro de los juegos muy interesantes que jugábamos era el yo-yo. El yo-yo, que no es yo-yo, haciendo referencia a mí, sino que es un juego muy divertido que consta de una rueda que tenía una ranura, una rueda con una ranura, en la que había enrollado un piolino hilo. Constaba básicamente en tirar la rueda hacia abajo, sosteniendo el hilo, y volver a acarrar la rueda cuando se volvía a enrollar por fuerza de la inercia. No sé qué principio será el que actúa en ese punto, pero se volvía a enrollar. Y después se volvían a hacer piruetas, qué sé yo, como esta que aparece acá, por ejemplo. Bueno, bastante complicada para hacerla. Tampoco jugaba mucho a este juego yo, porque no era mucho, muy bueno para esto. Bueno, el yo-yo también se desconoce su origen, pero se cree que se remonta a la antigua Grecia, por algunas ilustraciones que se han encontrado. Lo cierto es que en Estados Unidos se puso de moda durante la década de 1920 y llevó a la Argentina en la década de 1970. Otro juego muy sencillo era el juego de saltar la soga. La verdad que no sé exactamente cómo se llama este juego, pero consistía básicamente en hacer pasar una soga por encima de la cabeza y ir saltándola a medida que iba girando. Por lo general, este juego lo jugaban las chicas, pero algunos chicos también jugaban este juego. Y también lo usan los boxeadores para entrenar y para agarrar velocidad. Otro de los juegos muy divertidos y muy sencillo era el juego del elástico. Este es un juego muy sencillo que se jugaba con un elástico, básicamente, del que se usa para alguna prenda de vestir. Y tenía que tener más o menos dos metros, dos chicos o chicas se ponían en sus extremos y sostenían el elástico y otro de los chicos o chicas tenía que hacer algunas pruebas o piruetas en el medio. Iba subiendo la dificultad a medida que iba subiendo las pruebas y de esta manera se entretenían con algo barato y sencillo. ¿Vieron? Era re barato en esa época hacer ejercicio y también jugar, ¿no? Porque era un elástico, básicamente. Otro de los juegos que queremos traer a este video es el juego de las payanas. Las payanas, básicamente, es un juego muy sencillo, pero que a la vez es muy complejo. ¿Vieron? Sencillo, complejo. Bueno, veremos por qué. Se juega simplemente con cinco piedritas del mismo tamaño. Por lo general tiene que estar bien pulida para que no lastimen las manos de los jugadores. Los jugadores se sientan en ronda. El primero de ellos tira las cinco piedritas al piso y elige una para tirar al aire mientras tiene que ir agarrando las otras. Primero agarra, tira una al aire y agarra una. Una. Después tira una al aire y agarra dos y así hasta que agarra las cuatro que llegaron al piso y en ese caso pasa a otra etapa. ¿Vieron qué fácil que era? Nos divertíamos con cinco piedritas tirándolas toda la tarde, igual que ahora. El trompo. El trompo es simplemente un cono de madera que tiene una punta metálica en la que gira. Dicen que este juego se remonta al año 4000 antes de Cristo. Este juguete se usaba mucho entre los chicos para competir entre ellos a ver cuál de los juegos, cuál de los trompos quedaba girando más tiempo o incluso dicen que se podía competir para que uno le pueda pegar al otro y sacarlo de algún determinado lugar en donde se competía, ¿no? Una especie de rim en donde un trompo sacaba del lugar al otro. Queremos terminar este video con uno de los juguetes que fue la estrella del ingenio de algún padre, de alguna madre o de algún chico o chica. ¿Quién sabe quién lo inventó? Se trata del sofisticado teléfono hecho con dos latitas y un hilo. Sí, sí, así como lo oyen y lo ven acá. Dos latitas y un hilo. Con eso hablábamos por teléfono. Nada de Movistar, de CTI, de Movicom, todas esas empresas que hay ahora. Nada de eso. Con dos latas y un hilo hablábamos por teléfono. Lo que hacíamos era muy sencillo. Le hacíamos un agujerito a cada lata en la parte de atrás, le metíamos un hilo, lo atábamos, lo estirábamos y uno de cada lado hacíamos... Uno hablaba y el otro escuchaba por la otra lata. La verdad es que escuchábamos. La verdad es que no sé en qué principio científico, tecnológico o mágico se basa este fenómeno. Pero nosotros escuchábamos. Capaz que escuchábamos porque estábamos a menos de dos metros del otro que estaba hablando. Bueno, qué sé yo. En el próximo video, mi amigo, el profesor Darío Anuch, les va a contar los juegos de mesa a los que él jugaba en su ya lejanísima infancia. Así que no se lo pierdan. Le dejamos acá el enlace. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Esperamos que les haya gustado. Recorrimos algunos de los juguetes con que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, se entretenían allá en su infancia hace mucho tiempo. Seguramente quedaron muchos afuera y algunos que nosotros no conocemos. Así que lo puedes dejar acá abajo en la descripción y después comentamos acerca de ellos. Y acordate, si te gustó el video, dale like, compartilo con todos tus amigos, gente conocida y público en general. Que es gratis también. No te vamos a cobrar para compartirlo. Y otra cosa que es gratis y que tenés que hacer es suscribirte al canal. Vos sabés que con eso nos ayudás un montón a seguir haciendo estos videos para seguir entreteniéndonos y aprendiendo. No te olvides que durante todo el verano va a haber grandes sorpresas en este canal, en el Pregón del Sur. Chau.